¿Qué te trajo AITFIT? Vale, pues me trajo AITFIT porque llevaba ya bastante tiempo que quería perder peso y bueno, encontraba una manera en casa de poder mantenerme fácilmente en el tiempo pero con las pocas, un poco así de estrés, siempre me elevaba y me era muy complicado controlarlas. ¿Qué diferencia has visto de AITFIT con otros métodos? Es abismal, es decir, para mi caso me ha sido mucho más fácil absorber el conocimiento, por así decirlo, de aprender a comer que el que me lo dé en todo hecho. Porque dártelo todo hecho no es continuable en el tiempo. ¿Cómo fue tu experiencia dentro de AITFIT? Es decir, ¿qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cómo fue todo tu proceso natural? Vale, pues mi proceso fue bastante bueno porque estoy acostumbrado ya a hacer algunas formaciones así un poco vía online. Entonces para mí era muy fácil tenerlo todo grabado. Y luego un punto muy positivo es el seguimiento que hacen desde AITFIT. El seguimiento me sorprendió mucho porque fue bastante personalizado. Básicamente era cuando yo pudiera, cuando me hiciese falta, en cualquier momento y muy personalizado. En tu caso, ¿cuál fue el objetivo que buscabas y cuál fue el proceso? Es decir, ¿desde dónde fuiste a dónde llegaste? Vale. En mi caso, como he comentado antes, para mí era fácil relativamente poder mantener mi peso en X tiempo. Pero saber perder peso no me era fácil. Entonces ahora después de este proceso me es fácil tanto el mantener como perder poco a poco el peso que a lo mejor he cogido en momentos de estrés o en vacaciones o cosas así. ¿Recomendarías AITFIT y por qué lo recomendarías? Recomendaría AITFIT siempre y cuando la persona que necesite este producto no esté buscando el todo hecho. ¿Por qué lo recomendaría? Porque es efectivo. Y lo más importante creo que es mantenido en el tiempo. Es lo más difícil en estas cosas. Pues nada, pues muchísimas gracias.